Estamos en tu mundo mujer, muy buenos días, estamos en el ombligo de la semana Y estamos contigo que es lo mejor porque Radio Mujer, Radio Mujer eres tú ¿Cómo están mis amigas? ¿Cómo están mis amigos que nos escuchan? Y que nos pueden ver a través de la pantalla aquí en Radio Mujer en las cámaras que tenemos en esta cabina muy hermosa Donde disfrutamos cada día de tu compañía Quiero agradecer al equipo que hace posible que estemos aquí en cabina Gracias a Karen Escamilla en la producción, gracias Valeria en los teléfonos Hoy Juanito está en los controles, muchas gracias ¿Dónde anda mi buen Toño? Desconozco Y Abraham en video, ayer fue cumple de Abraham Caramba Y no lo felicité, ¿Cómo ven? Soy bien franca Un fuerte abrazo a mi Abraham, lo quiero muchísimo de verdad Muchas bendiciones para ti, eres excelente amigo y compañero Y de verdad deseo que en esta vida nueva que te llega de un año más Vengan muchas alegrías a tu vida Siempre hay que compartir eso, ¿no? Desear algo bueno para todos los demás Agradezco el cariño que tienes por esta familia que es Promomedios Y eres excelente Abraham, te quiero muchísimo 31, 22, 11, 90 Y 36, 47, 18, 83 Además está el Whatsapp 33, 10, 19, 0, 7, 12 A mí me encuentras en mis redes sociales como Mónica Ramírez, 10, 40 AM Dale like Mónica Ramírez, 10, 40 AM Dale like Más adelante te compartiré varias cosas que estamos transmitiendo el día de hoy aquí en Mundo Mujer Y además decirte que seguimos con esta promoción de esta semana Donde te vamos a regalar una maleta Nada más danos tus datos, dinos Estoy escuchando Mundo Mujer Te vamos a regalar una maleta Y el jueves estaremos diciendo quién la ganó ¿Estamos de acuerdo? Está padrísimo Ya puedes empezar a contactarte Y para mí es un placer recibir a una muy buena amiga En serio que sí Porque siempre anda súper guapa, súper peinada Súper fashion, súper linda Además tiene un carisma súper agradable y divertido La conozco porque la conozco desde que éramos babies Patti Peña, ¿cómo estás? Muy buenos días Muy buenos días Estoy súper contenta Estoy muy agradecida contigo y con todo tu equipo Porque nos me vuelven a invitar Ahora sí que la vez pasada que me invitaron a muchísima gente Creo que les encantó lo que es el tema que di La vez pasada me invitaste y trabajamos con todo lo que es el tema de peinado infantil Ahora me hiciste el favor de invitarme Y yo a todas nuestras amigas que nos están escuchando Quiero compartirles lo que es la moda de hoy Ahorita se usa muchísimo la trenza Yo ahora lo que quise es venirme peinada Este, pues para que vean que también se puede trabajar Los nuditos, se pueden manejar trenzas Muchísimas tendencias que hay de 2017 Claro Para todas nuestras amigas que nos están escuchando Y bueno, Patti es mamá Y dices, ok, eres mamá No se vale que no andes peinada Te puedes peinar como quieras y verte divertida Y tú misma puedes aprender a peinarte ¿Qué es tu especialidad? Esto del trenzado No, no, no Qué agilidad en las manos Yo te mando un concurso, mi Patti Muchas gracias En serio Muchas gracias, Moni Tú eres mamita Y hoy traes a una chica joven Que también, de verdad Puedes peinarte como ella Y como cualquier mamá que nos está escuchando Si tienes un cabello de mediano a largo Ya puedes hacer el peinado que quieras, ¿no? Totalmente Puede ser melena Desde una melena Puedes trabajar lógicamente Pues ahorita se usa mucho lo que es el cabello largo También manejamos lo que son extensiones Te comentaba la vez pasada Que me hiciste el favor de entrevistarme Que ahorita también está muy, muy de moda Lo que son hasta para novias Estamos trabajando muchísima trenza También la novia lo está pidiendo No necesariamente tiene que estar en la playa Porque mucha gente me dice Bueno, a lo mejor te piden Lo que es un peinado de novia para playa Claro que no O sea, también lo están pidiendo aquí Y ahora sí que puedes manejar Hasta para quinceañera Una trenza muy linda Una trenza de cinco Puede ser toda parte del lado Lo demás puede ser en bucles Ahora sí que pueden trabajar Diferente tipo de trenzas Y lo más padre, Moni Que puedes trabajar Tú me dices Bueno, ¿sabes qué? Yo puedo peinar A la hora que yo quiera También puede ser El auto peinado Que también se me vende mucho El auto peinado Te puedes peinar A la hora que tú quieras Y lo más padre Que tú lo Ya sabiendo hacer las trenzas Pues tú lo puedes hacer Y puedes peinar A tu joven Puedes peinar a ti misma O puedes peinar a tu niña ¿Cuáles son las herramientas Que tú necesitas Para hacer un buen peinado En trenza? Claro que sí Mira, te comento El de trenzas Es bien importante Cuando vas a peinar Peinado de niñas En trenza Tiene que ser agua y gel Cuando vas a peinar En este caso Traigo aquí mi modelo Gracias por venir a Edsy Ahí ya le tengo algo Le planché el pelo Ya preparado Para poder hacer ahorita Una trenza de cascada La trenza de cascada Se maneja con cera La cera es totalmente Con el cabello seco Y al final Se le da Tanto si fuera Un peinado de niña O un peinado de adolescente O señora Al final se le maneja Lo que es el sello Que es el sprite Pero ya al final De lo que es el peinado Entonces ahorita Por ejemplo Con ella les voy a trabajar Una trenza de cascada Muy padre Con el cabello suelto Puede ser una melena Puede ser este Un cabello más largo O puede ser suelto O puede ser agarrado Bien y para este calor Creo que estás dando Una excelente opción Exactamente De vernos bien De vernos arregladas Vamos a algún evento No estar sudando Créanme Para esta temporada El trenzado puede ser Algo que sea Fashionista Y que te veas guapísima Y súper linda Sí Y además ¿Sabes qué? Eso de estar con la gota Aquí ya sabes Con todo el calor Con el cabello suelto largo Como ando yo ahorita Por aquí afortunadamente Guapísima Guapísima La niña Tiene buen clima Pero sales Y yo me hago el chongo Amiga No, no, no Pero hay que aprender A hacer la trenza Para verme fashionista ¿Estás de acuerdo? Claro que sí Claro que sí Muy peinadita ella Me encanta 31, 22, 11, 90, 36, 47, 18, 83 O el WhatsApp 33, 10, 19, 0, 7, 12 Repito estos teléfonos Básicamente somos radio Aparte de que nos ven Yo quiero que también Podamos describir Lo que estamos haciendo Porque hay personas Que nos van escuchando ¿No? En su auto En su trabajo Y no nos pueden poner en video Entonces vamos a ir describiendo Lo que tú vas a hacer Claro que sí Le vas a hacer una trenza Entonces de qué manera Mira ¿Quieres que ya empecemos la trenza? Sí, por supuesto Muy bien Y vamos a seguir después De corte también Claro que sí Entonces mira Vamos a empezar a trabajar Acercamos tu micrófono Más cerca de ti O tu modelo Hacia donde está el micrófono Así es Muy bien Yo aquí te comentaba Moni Este Que lo voy a trabajar Ya traigo el pelo planchado Es algo muy sencillo Con ella manejé Este Partido Voy a trabajar un partido De lado El partido de lado Se maneja A la mitad de mi ceja A la mitad de tu ceja Hacia arriba Hacia arriba Eso sería lo que es Un buen partido de lado Un buen partido de lado Ah, qué buen tío Yo aquí en este caso Ya voy a empezar A trabajar con mi gel ¿Sí? Puede ser Les comento El partido en medio Es a la altura de mi nariz Traes un peine delgadito Es un peine Que se llama Peine de Con peine con No delgado Más bien es un peine Con colita Yo así lo manejo Peine con colita Peine con colita Esto es un peine Que tiene lógicamente El peine con la colita ¿Para qué? Para la hora que yo Empiece a trabajar Nuestro peinado Me ayude a hacer esto Mis partidos Totalmente de plástico Yo les comento mucho En los cursos que yo manejo Muchos tips Para que ustedes Se puedan Trabajar con todas Las herramientas Es muy importante Es muy importante Que tengan Lo que es el peine De colita Es muy importante Que entregan Lo que es Sus pinzas Lo que es la cera El spray En este caso Ligas Liga de coleta Dependiendo del peinado Que se le vaya a hacer Los tipos de ligas Y el tipo de Por ejemplo En este caso Con ella Yo no le voy a meter Una liga De color rosita O de color azul Yo aquí Lo que pudiera hacer Con ella Más bien Es un color negro Transparente O café Como que es alto peinado Siempre se maneja El cabello Este Se puede manejar Negro Transparente O café Bien Entonces vamos a empezar Claro Te parece muy bien Ya nos dijiste Cómo vas a iniciar Qué te parece Si vamos a un corte Y regresamos contigo Claro que sí Muchísimas gracias La siguiente Es información comercial Y su contenido Es responsabilidad Del anunciante Deseas estudiar Maquillaje profesional Ven a Irma de Zúñiga Academy Donde obtienes Una clase de prueba Totalmente gratis Para que compruebes La dinámica didáctica De cómo aprenden Los profesionales Ya que las clases Son impartidas Por las Masters Leti Madera E Irma de Zúñiga Quienes transmitimos Nuestra experiencia Y conocimiento Acumulado Durante casi 25 años Con todas las innovaciones Iniciamos curso cada mes Inicio de cursos El jueves primero de junio En Irma de Zúñiga Academy Muy bien Somos los Los de la Universidad Del Maquillaje Informes al teléfono 36 30 29 22 36 30 29 22 Con Irma de Zúñiga Lo anterior fue Información comercial Y su contenido Es responsabilidad Del anunciante Gracias por tantos comentarios Que están participando Para La Maleta Por sus saludos Que nos escuchan Que les gusta el programa Son muchísimos Ya están haciendo la lista Acá del otro lado En cabina Valeria Muchas gracias Vale Y el jueves Estaremos diciendo Quien gana esta maleta Para que estés al pendiente Es decir mañana Porque ya es miércoles Buenos días Yo te escucho por la radio ¿Me puedes apuntar? Claro que sí Me la quiero ganar Me la quiero ganar Para mi mami Soy Lucila Pérez Y así como ella Muchísimas personas Como Mónica Gutiérrez También me voy por acá Con María Luisa Barrios Buenos días De gran utilidad También Silvia Martínez Muchas gracias Además ¿Quién está? Silvia Carolina Me voy por acá Con Edna Super Y Mari Morelos Todas están apuntadas Además de los teléfonos En cabina Treinta y uno Veintidós Once noventa Y treinta y seis Cuarenta y siete Dieciocho Ochenta y tres Dale un like A Mónica Ramírez Diez cuarenta M Estoy por subir una foto Bastante divertida Aquí del programa Pati Peña está con nosotros Pati Peña peinados Obviamente Porque su especialidad Efectivamente son las trenzas Ya estás con nuestra modelo Y estás realizando Lo que es Ya un alaciado En tu modelo Pusiste encima Lo que es Con un peine Lo que es el gel Directamente gel sin agua ¿Verdad? Es cera Es cera Perdón Entonces es cera Es cera Cuando es el cabello seco Cuando es cabello seco Lo manejamos con cera Yo aquí lo que voy a empezar a hacer Es una trenza Que se llama Trenza de cascada Trenza de cascada Ahorita van a empezar a ver Yo ya voy a empezar La trenza de cascada Se maneja por la parte Normal Es una trenza normal La vez pasada Que yo vine Les comenté Una trenza francesa La trenza francesa Se maneja Por la parte de abajo Ahorita yo voy a empezar A hacer una trenza de cascada Y la trenza de cascada Es por la Se maneja La trenza normal Yo aquí lo que estoy haciendo Es Haciendo una trenza Normal Y estoy agarrando Un gajito Estoy alimentando De la parte de arriba Y ya la ves Estoy Ahorita estoy alimentando De nuestra parte De la parte de arriba Lo estoy integrando A la parte del medio Si estamos viendo Por cámara Abraham Estamos realmente Viendo lo que es El trenzado Aquí está Un gajo Y de la parte de abajo Estoy integrando Estoy integrando La parte del medio Aquí estamos Dejo esta parte Y agarro otro ajo De la parte de abajo Y estoy alimentándolo Vean Como se está viendo De padre Nuestra trenza Otra vez Manejamos Número uno El número uno Estamos hablando Que es la parte de arriba Agarro gajo Alimento A la parte del medio Es uno En vez de meter Mi gajo De la parte de abajo Suelto Suelto Completamente Mi gajo Y agarro el gajo De Lo tomo De la parte Que tenemos abajo Vean Como nos está quedando Nuestra trenza Ok Nos están diciendo Que no se ve nada El peinado Ya están corrigiendo Lo que son las cámaras En este momento Además ¿Qué estamos haciendo en redes? ¿Un FaceTime? Estamos haciendo Ok Se va a grabar Para que después se pase Por las redes sociales De Mundo De Radio Muy bien Entonces Estamos otra vez Manejamos Nuestra parte de arriba Es la número uno Tejemos Un número uno Yo aquí Si fuera una trenza normal Yo manejaría este Pero no Como es cascada Estoy dejando Nuestro gajo Y de la parte de abajo Lo estoy alimentando Mi trenza Vean Aquí se está apreciando Un poquito más Nuestra trenza de cascada Otra vez Número uno Agarro nuestro gajo Alimento Número uno Dejamos Es decir Todo va de un lado Y el otro lado Cae 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 Que es el cabello Exactamente Cae Por eso es importante Solamente de un lado La trenza Exactamente Por eso es importante Que tengamos Nuestro cabello preparado También También les comento No necesariamente Tiene que tener El cabello El cabello Planchado Si por ejemplo Esta trenza Que se llama Trenza de cascada Ustedes la quieren manejar También Con el cabello Este Una melena Con cabello chinos Por supuesto Que también se ve Super padre Nada más Primero hago mi trenza De cascada Y que voy a hacer después Mira Ya se está apreciando Un poquito más Vean que padre Se está viendo Ya nuestra trenza Si luce Para mi me luce más O sea Estás de acuerdo Que no llevamos Ni 10 minutos Y ya la estás terminando Ya la estamos terminando Aquí O sea Tienes un control total En el cabello Desde que pusiste Lo que es cera Porque el cabello Estaba en seco Como bien decías Alaciado Ya preparado Exactamente La herramienta correcta Y solamente Es hacer el trenzado Con la técnica Que uno puede saber Contigo Claro Puedes manejar Por ejemplo Esta misma Moni Esta misma Se puede manejar Con trenza de araña Esto se llama Trenza de araña O sea Lo que estoy haciendo Ahorita De estar dejando un gajo Se llama trenza de araña Ajá Ya lo que estoy haciendo Ahorita Se llama trenza de cascada Ajá Este también Este se pudiera manejar Con trenza de araña Se puede manejar En la parte del medio Como yo la traigo No sé si me pueden ver Esto que estoy haciendo Se llama nuditos Bueno lo que yo me hice Está todo el nudito Y además Está engarzado Y en vez de engarzarlo Se puede manejar Se deja suelto el nudito Ajá Y ya puedes manejar En la parte de laterales Se puede manejar otra trenza O sea Hay infinidad de trenzas No bueno Es que tú te diviertes No yo La verdad te digo algo Me encanta lo que hago La verdad esto es importantísimo Que te guste lo que Que hagas Lo que realmente Ahora sí que Que te dediques A lo que te encanta hacer Y lo más padre Que puedes hacer mil cosas Con las trenzas O sea puedes darle Muchísima forma O sea En este caso por ejemplo Yo ahorita Yo me peiné Me hice mi trencita Y queda totalmente Tú misma te peinaste Yo misma me peiné Me hice mis nuditos Miren No yo diría Ay como me peino yo así Vean que bonita trenza Esto se llama una trenza de cascada Vean que padre está quedando Si se dan cuenta No le he puesto todavía nada Pero nada Y sigue con su cabello largo Sigue con su cabello largo Aquí de la coronita del cabello Trae una trencita Que se le ve fantástico Exactamente Yo aquí que voy a hacer Ya voy a terminar Aquí le hago Ajá Lo vuelvo a dejar Y lo que hago Con la parte de aquí Lo acomodo aquí Y voy a manejar aquí Una liguita Quedamos Que las ligas son Liga negra Transparente O café ¿Para qué? Pues para que no se le llegue A ver feo No se le va a ver Una liga Tan Tan exagerada Y se pueda perder Se puede Aquí ya que hago O sea esto lo hiciste En ocho minutos Pati Sí O sea y realmente Lo hice también Con el cabello No un poquito Lo hice con un poquito grueso ¿Verdad? Pero pues lo puedes manejar Más delgadito Se ve muy linda ¿Aplicaste fijador Para hacer control? Al final se le pone el spray Aquí estamos ya Se maneja su trencita Bravo Pati Bravo No bueno Y ve que lindo Nuestra trenza de cascada Divino Divino Que que hermosa está La trenza de cascada Muy sencillo Podemos manejarlo También con Con bucle Se puede manejar El cabello totalmente Con el cabello suelto Y una mamita Perfectamente se va a una reunión Y se ve súper fashion Súper bonita No se ve aniñado No claro que no Que eso es lo que quiero Resaltar el día de hoy Exactamente No 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 Es que está espectacular También se puede hacer Para una niña ¿Verdad? Claro Lo que yo quería El tema de hoy Sería como más bien Que también vean Que podemos trabajar Este adolescente Se puede trabajar Para una señora Se puede trabajar Hasta para un evento Puede ser un Puede ser hasta una comida Te manejas tu trenza De cascada Con el cabello suelto Con el cabello planchado O con bucles Me encanta Y queda súper bonito Y puede ver algunos bucles Claro Es más Podemos trabajar esto De lo mismo Podemos planchar Manejamos nuestra trenza De cascada Y en la parte Que nos quedó Lo que fui agarrando Que se maneja araña Lo que se fue Acabando el cabello O lo que fui dejando De cabello Aquí yo puedo manejarle En la parte De lo que fui dejando Un bucle Y también se ve Súper bonito Bien Pati por favor Tus datos Para contactarte Y agradecerte El tema del día de hoy Con este peinado Claro que sí Aquí Mundo Mujer Muchísimas gracias Con muchísimo gusto Mi nombre es Patricia Peña Estoy a sus órdenes A ver una vez más Patricia Peña Los teléfonos Es el 33 18 11 22 76 Este es mi WhatsApp 33 18 11 22 76 Estoy muy contenta Moni Ya tenemos página Para que me puedan visitar En la página Es www.patriciapena.com.mx Ahí tienen mi trayectoria Y tienen todo www.patriciapena.com.mx Perfecto Pati Te felicito Por hacer tu página Muchas gracias Siempre estás haciendo Cosas Y me pone muy contenta Gracias Y en la destreza Que tienes en tus manos Hay que aclarar Cualquiera Aprendiendo la técnica Lo puede lograr Es solamente el control De aquello que vas manejando En el momento En tu cabello No es el control De todo el cabello Así que despreocúpate Te felicito Gracias Muchísimas gracias Que tengan un excelente día Y la verdad Bendiciones para este programa Gracias por haberme invitado Yo encantada de estar aquí Con ustedes nuevamente Gracias Pati Vamos a un corte Regresamos con más En Mundo Mujer ¡Gracias!